El apoyo de las familias que aquí también pueden venir y también pueden recibir terapia, educación psicosocial de alguna manera para saber afrontar y cómo manejar al paciente. En este momento se cuenta con este servicio en la comarca este, en la comarca oeste y ahora la posibilidad se incrementa en el norte. La aspiración debe ser tener otro centro de este tipo por el sur de la isla. Desgraciadamente las enfermedades estas graves como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y demás son muy deteriorantes en el sucurso en el paciente y esto hace que de alguna manera se vayan dando un paso atrás desde el punto de vista social.